Eres la mujer perfecta Para mí, eres quien vino a mi mundo a ser feliz Eres la que me ilumina con su luz Y me das tanto amor como solo puedes tú Pero qué pasaría si mi mundo tan azul se derrumbara Moriría si a mi mundo le faltara tu amor Porque sin ti no soy nada, mi mundo se acaba Me quedo vacío y solo sin tu mirada Ya no soy tan fuerte, si no puedo verte Me lleva a la muerte sin tu amor Tremendo de la sierra Sabes, eres la mitad del corazón Y sufres con cada mal paso que yo doy Tienes la pasión en cada pulsación Y te sueño cuando escucho esta canción Porque sin ti no soy nada, mi mundo se acaba Me quedo vacío y solo sin tu mirada Ya no soy tan fuerte, si no puedo verte Me lleva a la muerte sin tu amor Porque sin ti no soy nada, mi mundo se acaba Me quedo vacío y solo sin tu mirada Ya no soy tan fuerte, si no puedo verte Me lleva a la muerte sin tu amor No soy nada, mi mundo se acaba No soy nada, mi mundo se acaba No soy nada, mi mundo se acaba Gracias.